Hola, estamos con Luis Alberto Cruz, uno de los Pro Raiders aquí en República Dominicana. Hola Luis, ¿cómo está? Todo va bien, ¿cómo va todo? Todo bien, gracias. ¿Y cómo te pasaste la competencia? Bueno, la pasé bien. Los primeros días el evento estuvo perfecto para hacer la primera manga de cada competidor. Normalmente después, el segundo día el viento bajó un poco más. Estuvimos participando para la doble eliminación y pudimos terminar. Lo malo fue que hoy el viento no estuvo bueno para terminar en Jantai. Y lo bueno es que estamos felices porque todo ha pasado hoy. ¿Y cómo la pasó con todos tus amigos dominicanos en la agua, juntos, contigo? Bueno, yo me sentí muy emocionado estar junto con ellos compitiendo. Porque este año todos los amigos míos están en buen nivel, es como Adéuri. Adéuri es una persona que es un rade que está subiendo ahora. Y me siento muy feliz de verlo a todos en su nivel como debe de ser. Y para el próximo año veremos a ver, vamos a ir con todos, a ver si suben más los niños. Y en eso esperamos más rade de más fuerte para poder participar. Y en eso es un rato, vamos a ir con todos. ¡Gracias!